Luego de una extensa charla de los concurrentes al Congreso Anual de Fútbol de Córdoba, el máximo goleador de la selección argentina, Gabriel Omar Batistuta, hablaba en exclusiva con TV Azteca sobre el nuevo DT mexicano y su posible vinculación con una entidad futbolística azteca en su futura nueva etapa como dirigente deportivo. Me preguntan cuál es mi deseo, yo digo que sería ser dirigente, ¿no? ¿De ir a México? Sí, siempre me pasa por la cabeza porque creo que es uno de los pocos países que no conozco, pero conozco muchos mexicanos y la verdad que me encontré siempre bien con ellos. Puede ser un técnico que le puede servir a México. En Italia siempre anduvo muy bien, los equipos de él jugaron siempre muy bien y ganaron. Creo que es un técnico que tiene las cualidades como para poder dirigir a México y llevarlo a cosas importantes. Antes, el organizador del evento, Omar Berzelini, hacía un balance del ya clásico Congreso Argentino realizado en la provincia de Córdoba. Muy contento, quiero agradecer a Gabriel Batistuta, a Mario Kempes, a Andrés Fassi del Pachuca y a Rubén Aya, la Coordinadora General de la División Inferior del Pachuca. Así concluía entonces este Congreso, con Pachuca por segundo año consecutivo brindando su experiencia, esta vez sobre sus fuerzas básicas, a la dirigencia argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!